en veinticuatro horas. Buen día, buen día a los señores televidentes. Quisiera indicar que esto es el producto de la eficiente gestión del señor presidente de la República que anteriormente al inicio, por allá por el mes de septiembre, al inicio de la temporada de estiaje conversó con el presidente Petro de Colombia solicitando los 450 megavatios que nos vendieron el año pasado. Claro, lamentablemente en esa época la respuesta fue que no era posible porque tenían que tomar precauciones para el sistema de Colombia que en esta época de las niñas tiene estiaje. Sin embargo, en esta oportunidad, el día sábado, el señor presidente viajó a Colombia, habló con el señor Petro y consiguió aquello que ya nos habían llevado anteriormente. Entonces, nos suministran los 450. Pero no nos suministran ahorita. Sí, claro. O sea, ya empezó Colombia a aumentar la venta de energía al Ecuador. Correcto, sí. Por lo general llega a dar 450 megas porque esa es la capacidad que tienen las tres líneas de transmisión Colombia-Ecuador. Entonces, siempre se habla de 450, pero hubo instantes en que esta se bajó a 250, a 200 y se corría el riesgo inclusive de que no existiera ningún suministro. Ahora tenemos esos 450. El señor presidente también viajó hoy aquí a hablar con los señores industriales que tienen autogeneración para que esa generación la pongan al servicio del sistema y lo hizo también en Quito. Creo que en esta forma se van a tener aproximadamente otros 100 megavatios. O sea, son 600 en total porque Perú también ofrece 50 megavatios. Correcto. Pero la pregunta aquí es, ¿esta reducción de hoy, a partir de hoy, del 50% es producto de que Colombia ya nos empezó a dar energía o de que algo de agua entró a los embalses en la cuenca amazónica? No, el agua, el estiaje es extremadamente drástico. Realmente es algo inusual, completamente inesperado. Yo diría, yo le conozco, digamos, sabido, he tenido experiencia con el río Paute, por ejemplo, los últimos 50 años. Y la única vez, por un periodo muy corto, que le vi seco fue con 9 metros cúbicos por segundo. Ahora tenemos 5 metros cúbicos por segundo que apenas alcanzan para que una unidad de Paute, de Paute Bolino, de 25 megavatios, cuando el sistema da sobre los mil normalmente. Entonces, le quiero insistir para cambiar el tema. ¿De dónde está sacando la energía la empresa eléctrica Quito para no cortarnos cuatro horas y no a solo dos? Bien, la energía disponible va hacia el SENACE, es decir, es gestionada por el Centro Ecuatoriano de Control de Energía. Ellos son los que definen, determinan cuál va a ser el suministro, no solamente en la entrega, sino también en el origen. Es decir, siempre despachan las unidades más eficientes al inicio y luego van entrando las otras. Entonces, el SENACE nos indica cuáles restricciones vamos a tener. Y aquí viene el tema importante que ojalá la ciudadanía nos entienda. La empresa eléctrica Quito tiene 1.350.000 abonados. Y si contamos aquellos que están con conexiones irregulares, fácilmente se podría llegar a 1.500.000. ¿En cuántas provincias? Exactamente, allá viene en tres provincias. Porque cerca de Mbabura, va desde el norte, desde Cayambe, hacia el sur, hasta Machache, cerca, no llegamos a Cotopase, hacia el occidente, hasta la zona de, hasta cerca de Santo Domingo, y al norte occidente, hasta todo el sistema, hasta el límite con, exactamente, hasta el límite con la provincia de Esmeraldas. Esto significa que cuando hay que hacer la planificación de restricción, no es cuestión de aplastar un botón. Es decir, a la mitad de la provincia le dejo sin luz o a un cuarto. Hay que planificar porque hay sitios con restricciones, por ejemplo, restricciones médicas. El centro histórico de la ciudad jamás puede quedarse sin energía. El metro de Quito, cuando entre a funcionar, debe tener no solamente 100% de seguridad, sino seguridad redundante. Todo esto es un trabajo ingente que si no fuera por la experiencia del personal de la Quito y por la ayuda de sistemas de computación, sería muy difícil hacerlo. Ahora, ustedes están liderando la contratación de empresas para que nos provean de energía. De hecho, ustedes ya han pedido las bases para hacer este concurso. Sí, gracias, Milton. Esto me permite ampliar un poquito, si me permite, algo sobre el sistema eléctrico. Yo diría que el sistema eléctrico ha sufrido muchos, si no ataques, al menos desconocimiento de la importancia que tiene. Creo que ahora, con la parte de las mismas autoridades, porque esto se venía desde hace un año advirtiendo que podía pasar y se está contratando recién hoy. Se puede hablar de eficiencia de emergencia, pero no eficiencia de planificación. Yo creo que hay que hablar globalmente. Entonces, permítame. El problema eléctrico está motivado por una legislación maligna, una regulación anticuada y eventualmente empleados indolentes. Esto es lo que ha motivado, y permítame, desarrollar de uno en uno. Por ejemplo, en lo que hablo de legislación maligna, la constituyente en el año 2008 estableció que en la tarifa eléctrica no se debía recuperar la inversión. Es decir, no había dinero para la ampliación, para reinvertir, porque eso estaba prohibido por la constituyente, el mandato 8. En el año 2008, la ley de electrificación, perdón, en el año 2015, la ley de electrificación en el inciso quinto del artículo 53 establece que toda ampliación será hecha con el presupuesto general del Estado. Pero si el Estado tiene otras obligaciones probablemente más importantes, como son la seguridad, la salud, la educación, etc., no han existido fondos. Por esta razón, la alternativa era, como el sector público no puede invertir, era recurrir al sector privado, la colaboración del sector privado. En este contexto, se extiende en carpeta 800 megavatios, que los ha gestionado este gobierno, de la actividad privada, con costos del orden de 5 centavos de dólar y no de los 57 que pagamos a Colombia. Y no ha podido progresar por varias objeciones. Lo que mencionaba tal vez la forma exageradamente rígida de determinadas autoridades que en lugar de dar paso a este tipo de acciones, este tipo de proyectos, se preocupan más bien del cumplimiento estricto de alguna norma secundaria. Entonces, este rato, por ejemplo, se tienen firmados contratos de 200 megavatios en el Aromo, 110 en Billonaco, el primero es solar, el segundo es eólico, y se tiene 500 megavatios en carpeta que están con problemas de asegurar su financiamiento. Este tema es un poco a medial y largo plazo. Lo de ahorita, la empresa eléctrica, ¿cuántos megavatios va a contratar? Ya, ok. Entonces, en este contexto, y viendo que el estilaje es extremadamente crítico, allí es que se toman decisiones. En efecto, el 3 de octubre, el ministro de Energía y Minas firmó un acuerdo ministerial encargando a la empresa eléctrica, Quito, y al viceministerio, que lideráramos a las demás empresas eléctricas en la contratación de energía, de este tipo de energía. ¿Esa energía va a ser térmica? Tiene que ser térmica y de muy corto plazo, porque si no... ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos megavatios? Ya, ok. Estamos por lo que el SENACE indicó que se debería contratar, son 465 megavatios. Así es. Esto se espera que esté parcialmente en servicio y probablemente esté en uno o un mes y medio ya inyectando energía. ¿Usted ha recibido ya el interés de empresas privadas para participar? Bueno, nosotros con el afán de dar transparencia al sistema, hicimos un sondeo de ofertas. Es decir, públicamente invitamos a las firmas que habían demostrado interés, creo que 18, a que presentaran su oferta. Y lo hicimos de una forma lo más, yo diría, abierta, lo más lógica. En sobrecerrado y fueron abiertas en público. 18 empresas de ahí. De las 18, 8 presentaron ofertas. Digamos, presentaron información sobre muestras de interés. ¿Y de esas 8, a cuántas se contrataría? No estamos todavía en fase de contratación. Estamos solamente... Ese sondeo nos permitía saber costos probables para poder hacer presupuestos, certificación presupuestaria y iniciar el proceso permitido. ¿Cuánto dinero tiene la empresa eléctrica Quito para esto? Porque tengo entendido que entre la empresa eléctrica Quito y Senel compartirán el grueso de toda la contratación. Es decir, el 83% de todo lo que se debe contratar lo comparten entre Senel y la EECU. Sí. El monto total del contrato, de acuerdo a nuestra estimación, es del orden de 163 millones. Faltaría incluir combustible, que no lo vamos a contratar afuera. El combustible lo pone Petroecuador. El combustible lo pone Petroecuador y es el de menor costo, que es el fuel oil número 6. El residuo, el residuo de menor calidad. Pero regresando al otro tema, entonces, cada una de las empresas dio la certificación presupuestaria de los fondos que le permiten comprar energía a futuro. O sea, no está comprometiendo nada absolutamente, excepto que en su presupuesto tiene la cantidad para comprar energía. Entonces, la Quito tiene el 15% del consumo y por eso destinará algo así como 30 millones de dólares. Ok. Senel tiene el 65% y entonces, obviamente, su... 130. Sobrese exactamente. Tengo que terminar solo con una pregunta y gracias por estos datos que son bien importantes. Y por estar aquí, además, por dar la cara y responder preguntas. ¿El feriado habrá pagones? Mire, no está programado y esto quien indica es el SENACE que había dicho. Ellos serán los que asignan cuáles son las restricciones que puede haber. Pero si eventualmente existe alguna restricción, yo quisiera que la ciudadanía entienda que se lo hace, a pesar de que ya se tiene energía ahora, se lo hace para recuperar los embalses que fueron, diría, fueron utilizados para poder copar en parte el gran estiaje. Por eso es que el estiaje, como nunca, en septiembre, lo estamos sintiendo a finales de octubre. Por lo general, el estiaje comienza a mitad de octubre. Esperaremos el miércoles la programación, entonces, para ver si el feriado hay o no hay apagones y si hay, de cuántas horas serán. Gracias, gerente, por haber. Muchas gracias. Gracias, gerente de la empresa eléctrica Quito 743. Pausa y volvemos para hablar de temas políticos.